ElHumanista.net, la mirada universitaria de la información. Esta es una entrevista para la Facultad de Filosofía y Letras en la carrera de Periodismo para la clase de Periodismo Digital. El día de hoy vamos a entrevistar a la licenciada Ana Karen de la Fuente y hablaremos sobre el tema de la contaminación ambiental. ¿Qué piensa usted sobre la contaminación del medio ambiente? Bueno, yo pienso que la contaminación en el medio ambiente es un problema que hemos venido acarreando o se ha venido agravando en los últimos años. Debido a la industrialización del medio comercial, sobre todo, que en realidad son las empresas que más contaminan, las empresas grandes. Perfecto. ¿Usted cómo cree que la contaminación ha afectado al medio ambiente en el pasar de estos años? Pues yo creo que lo hemos visto durante estos últimos años, así como tú lo comentas. Por ejemplo, con incendios que hace años que no se veían incendios de ese tamaño, con temperaturas muy elevadas o muy bajas en lugares donde no era así. De hecho, son temperaturas que históricamente se han registrado en diversos lugares. También con lluvias torrenciales o bien sequías extremas en lugares donde a lo mejor regularmente llovía. Yo creo que eso es como que focos rojos que la naturaleza nos está enviando. O también pudieran ser los terremotos. Bueno, más o menos terremotos. Eso lo cortas. Muy bien. ¿Usted ha realizado actividades para ayudar a combatir la contaminación? Pues en realidad, uno como ciudadano, lo que puede hacer en realidad es muy poco. Entonces yo por lo general, si tengo basura o así, pues me espero a guardarla hasta que yo no quede basura. O sea, trato de, por ejemplo, hay una regla para regar las plantas según el número de casa habitación. Trato de seguir, de regar esos días, de no utilizar mucha agua al momento de tomar un baño. Ese tipo de acciones que uno como ciudadano desde su tinchera puede realizar. Entonces, ¿yeduzco que usted ya ha tenido conocimiento previo sobre cómo reciclar la basura? Pues no, no mucho, la verdad, no mucho. Pero sí, pues como tú comentas, tengo un ligero conocimiento. Muy bien, entonces eso sería todo. Muchas gracias por participar en esta entrevista. Y gracias por decirnos toda esa información. Muchas gracias, siempre es un gusto. Gracias. Gracias por ver el video.